Vivimos en una sociedad cada vez más envejecida y la gente necesita ser cuidada. Pero es que además la mayoría de la gente dependiente vive en barrios envejecidos y vulnerables, lo que hace que la ciudad también tenga que ser cuidada. La apuesta es dejar de crecer y mirar a la ciudad ya construida y a los barrios. Y eso implica rehabilitar las viviendas para ganar en eficiencia energética y en accesibilidad, readecuar su tamaño a las necesidades reales de la gente y repensar también el espacio público para que la gente pueda relacionarse y establecer esos lazos de apoyo mutuo tan necesarios para el cuidado. Es lo que estamos haciendo de manera experimental en seis barrios laboratorio de regeneración urbana integral. Soy Arantxa Leituriondo, Viceconsejera de Planificación Territorial del Gobierno Vasco.